Gracias Daniel, un gusto tenerte acá. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación reiterada de nuevo a tu programa Rubén. Yo me quedo con un miedo, es decir, es imposible, yo le quiero avisar a la gente directamente que podamos analizar todos los temas que vos has planteado en tu exposición inicial, porque es realmente muy amplio. Yo me quiero quedar con una sola cosa que es con lo que decía Ramón Frediani, lo que vos traías. La verdad me parece muy inteligente, yo no lo había escuchado a esa reflexión que él realiza. Me parece muy importante, mientras vos continuabas con lo tuyo, yo venía pensando y digo, hay un cambio de enfoque en este modelo de socialismo, es decir, de un socialismo estático como era el antiguo, en el cual lo que se buscaba era una transferencia de la propiedad, es un socialismo de stock, pasamos a un socialismo dinámico, un socialismo donde lo que se busca es la transferencia de la riqueza que genera ese stock, entonces es un socialismo de renta, entonces entre stock y flujo uno puede ver un concepto estático y un concepto dinámico de socialismo y es evidente, es decir, los procesos van cambiando, van haciendo una metamorfosis. Es necesario desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un modelo socialista, tener un Estado grande e importante, lo que sucede es que si el modelo socialista anterior fracasa y fracasó por ineficiencia, entonces es buscar que sea el productor eficiente, la empresa privada, la que genere una renta y posteriormente realizar un sistema de apropiación a partir de determinados mecanismos institucionales y políticos. Y me parece que es un aspecto muy importante porque para el ciudadano común, que muchas veces no entiende lo que hablamos los economistas, es decir, los que venimos a tu programa, disculpame que te diga, es decir, normalmente a la mayoría de la gente no se nos entiende lo que decimos, yo creo que la gente trata de encontrar dentro de esa oscuridad que nosotros le proponemos alguna señal y pienso que esta reflexión de Frediani es muy importante porque pone el acento sobre un punto central. Tal vez nosotros hoy estamos viviendo la crisis en el día a día, el dinero no nos alcanza, se hace complicado poder sobrevivir y no sabemos muy bien hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos y esto pone con claridad la existencia de un modelo de traspaso de recursos a partir de quienes se dedican a producir y quienes se dedican a vivir de lo producido por un tercero. Y si comprendemos esto, yo creo que vamos a empezar a entender mucho más lo que hablan los economistas cuando hacen sus análisis. Yo creo, coincido totalmente con lo que acabas de decir y agrego, yo creo que no lo vamos a entender nunca. Yo creo que los argentinos somos una sociedad tan especial, yo en una época le contaba a los próximos que van a participar del programa, me dedicaba a preguntarle a los pensadores que venían a Argentina, economistas, pensadores, filósofos, politólogos, cuando se había doblado la bisagra en la historia argentina y la mayoría me dijo siempre lo mismo, el 6 de septiembre de 1930 cuando la revolución de Uriburu contra Irigoyen. Pero después cuando les preguntaba por qué los argentinos somos como somos, ahí encontraba respuestas dispares totalmente, en las cuales por ejemplo venimos que éramos un país de inmigrantes, entonces a los inmigrantes no les importaba un pito quedarse en Argentina, se que venían a hacer la América, era para volverse a Europa, o somos hijos de ricos por la cantidad de reservas que tenemos de todo tipo y de toda forma, y todas respuestas distintas. Pero la cuestión es que el resultado de todas esas respuestas es como si fuera un embudo, hoy la sociedad argentina es lo que somos. Porque vos fijate, si no, ¿sabés cómo lo resumió genialmente para mí el tipo este casero? Quiero flan. Nadie entiende nada, como vos decís, no entienden el lenguaje. Vos me podés explicar a doña Rosa qué es el déficit fiscal. Muy bien. Pero ella va a seguir insistiendo que quiere flan. Yo creo que el problema fundamentalmente, tal vez sea demasiado profundo, pero si el ciudadano, ciudadano, el ciudadano es el contribuyente y el ciudadano es el votante, todo eso en una sola persona, es decir, el ciudadano es la persona, el ciudadano es el que aporta los recursos como contribuyente y el ciudadano es el que elige a quienes van a ser sus gobernantes como votante. Ese solo individuo, si supiera las bases con claridad de cómo funciona la economía y cómo funciona la política, sería mucho más exigente y mucho más demandante. En países en los cuales se habla con mayor claridad y no se esconde lo que es la ideología política y la ideología económica cuando uno mantiene un diálogo, el ciudadano contribuyente votante es mucho más exigente y exige una corresponsabilidad y una rendición de cuenta que nosotros que nos entretenemos mucho en los detalles y en esa maraña de hablar raro para que no se entienda muy bien qué es lo que decimos, no podamos ser reprendidos, no podamos ser controlados, no seamos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Roberto Kachanovsky, ese fue el que escribió el artículo sobre Ayn Rand, que estábamos llegando al final de la tragedia, la rebelión de Atlas, me acordé ahora y también me acuerdo porque en ese mismo artículo y hablando de ciudadanos contribuyentes, como decís vos, como muy bien decís, Roberto Kachanovsky dice, habemos 8 millones de ciudadanos contribuyentes que pagamos los impuestos religiosamente para que otros 20 millones vivan sin trabajar, así no hay país que aguante. Lamentablemente la experiencia argentina demuestra que se vive muy mal de esa manera, se vive muy mal, pero el modelo continúa, el modelo continúa, es decir, el sistema termina siendo bastante similar. Yo creo que a la larga, después de 3 años de la actual administración y habiendo sido muy crítico de la administración anterior, uno tiene que reconocer que en definitiva, más allá de los modales, las bases fundamentales que cimientan el modelo político y económico no son muy distintas. Y sé que voy a recibir muchísimas críticas por lo que acabo de decir. No creo, no creo. Yo creo que cada vez vas a tener más seguidores con este tipo de política. Pero decime una cosa, Daniel, yendo ahora a la actualidad, no sé cómo ponerse, si estuviéramos 1 sería el estado de coma 4 a punto de morirnos y 10 sería ya victoriosos en la gloria. ¿En qué número estaríamos en este momento? Bastante más cerca del 4 que del 10, sin ningún tipo de duda. Bastante más cerca del 4 que del 10. Entonces, estamos empezando a atravesar el proceso de esta inflación. La retracción económica va a estar vigente por lo menos hasta mitad del año que viene y de allí en adelante vamos a tener una muy suave recuperación, una recuperación muy lenta. La inflación va a seguir siendo alta, la inflación va a seguir siendo muy fuerte, pero lo más preocupante no es ese entorno. En definitiva, los argentinos ya nos hemos acostumbrado a que en definitiva no crecemos demasiado y que vivir con inflación es medio como que todos ya lo hemos encontrado que sabemos de qué manera rebuscarnos como para agarrar y para poder sobrevivir en ese entorno. Entonces, en ese sentido, el mayor problema que tenemos es que va a haber otra turbulencia financiera, va a haber otra turbulencia cambiaria que nos altere el estado de situación. Ese es el gran elemento. Leí artículos muy recientemente, en estos días, acabo de venir del exterior, así que he estado un poco desconectado. Estaba leyendo artículos donde la gran preocupación es la inconsistencia social del programa de austeridad económica que tiene que implementar el gobierno. Ese programa de austeridad, en realidad, yo no veo mucho de recorte del gasto, más allá de lo que se pregona, pero en realidad le han dado mayor cantidad de recursos a los gobernadores para lograr la aprobación del presupuesto. Yo no he escuchado, y si probablemente alguien me pueda informar mejor, yo no he escuchado qué obra pública se paró o se va a dejar de hacer. Es decir, no sé si hay 10 kilómetros de camino que se decidió que no se van a construir en la Argentina. No digo 10.000 kilómetros, digo 10 kilómetros de camino que se suspendieron. O a un puente que se iba a hacer y que ahora no se va a hacer. Es decir, yo no escuché de ninguna obra pública que se vaya a suprimir. Entonces, lo que sí hay es retorno a las retenciones, nuevos impuestos, marcha atrás en la reducción. Es decir, el nivel del Estado va a seguir siendo grande y lo que vamos a hacer es un mayor proceso de trasvasamiento. Esto que hablabas vos que decía Ramón Frediani, que me parece que realmente permite entender qué es lo que está sucediendo. El problema son las pruebas de estrés que está teniendo nuestro país, en el cual la devaluación lo que ha generado es que, como el Estado, para poder pagar los intereses de la deuda, recauda impuestos en pesos, y la mayor parte de la deuda está emitida en dólares, después de la devaluación la deuda es mucho más pesada en términos del PBI. Cuando nosotros comenzamos con la crisis a fines de abril, comienzos de mayo, la relación de la deuda externa sobre el PBI de la Argentina apenas estaba pasando el 60-61%. En este momento estamos en el 81% del PBI. Es decir, estamos en una peor situación si uno mira los test de estrés financiero de las finanzas públicas de la Argentina que las que estábamos nosotros a mediados de año. Y posiblemente ese sea un aspecto fundamental, porque habla de la viabilidad en el mediano plazo de lo que es esta propuesta de este modelo de austeridad. Es eso lo que se está discutiendo en un ambiente electoral complejo, porque lo que se daba como prácticamente asegurado de una reelección de Macri en las elecciones del 2019, hoy comienza a haber una cierta cantidad de dudas. Es decir, todos estamos viendo muy bien cuál va a ser la estrategia o la ingeniería política con la cual se van a encarar las distintas fuerzas políticas lo que viene por delante. Y en ese entorno es difícil planificar, es difícil pensar en términos de futuro, pero uno no puede, una empresa, en los negocios, yo mismo, en mi actividad, yo no puedo estar pensando en cómo hago para llegar a fin de mes o qué es lo que voy a hacer los próximos cinco meses. Tengo que pensar en el largo plazo y tengo que tener una estrategia de desarrollo sustentable a lo largo del tiempo. Y es el momento de empezar a ver en ese entorno, porque el gran desafío en definitiva no es vivir la turbulencia, es superar esos obstáculos, superar los desafíos. Ese es el gran mérito que deberíamos tener nosotros más adelante, no quedarnos en que como el entorno es muy complicado, como la situación es muy mala, no se puede hacer nada. Es decir, me va a ir mal. Al contrario, me puede ir bien, pero tengo que vencer los desafíos. Ignacio, enseña que se nos termina el bloque, Daniel. Pero te quería hacer una última pregunta. Recién dijiste que esta caída, en fin, a mediados del año que viene, un poco antes, un poco después, se va a ir estabilizando y mejorando. La pregunta es, vos como economista, en los números decís, bueno, mirá, tenemos emisión cero, tenemos déficit fiscal cero, que es lo que pretende el gobierno, bajó el dólar, todos los números a vos te van indicando de que se está mejorando la situación. La pregunta es, eso que vos ves en los números anticipadamente, ¿cuánto tarda en llegar a la sociedad? Porque estamos en un año electoral, por eso te lo pregunto. Hay un problema, gracias a Dios, que me queda poco tiempo. No estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Ese es el primer elemento. Yo creo que lo que estamos haciendo es, en este momento estamos viviendo en una tranquilidad a medias. Lo que estamos haciendo es tomando el resorte y tirándolo para abajo directamente. Y eso nos da la sensación de calma. Tener un dólar a 36, 37, con una inflación que está por arriba del 40% anual, ¿no nos va a conducir a un retraso cambiario en el corto plazo? Sí, seguro. Entonces, si es eso lo que tenemos, lo que estamos viendo por delante, que no es que va a haber una crisis social de gente que va a ir a hacer un piquete para que le den un bolsón a fin de año, sino que cuando se tengan que renovar todo este festival de letras que se emitieron en la última etapa de Caputo y que van a vencer a fines de febrero, principios de marzo, hay que ver si esas letras salen de la bicicleta financiera o se quedan ahí apostando por el peso. No, pero perdóname, la pregunta mía apuntaba a otra cosa. Tal vez no me expresé yo con claridad. La pregunta es que a veces la economía va cambiando en los números, pero la sociedad tarda en percibirla dos meses, llegan más tarde los efectos de ese cambio. No, yo creo que la gente... ¿Se da cuenta inmediatamente? Yo creo que en este momento la gente se da cuenta como que estamos más tranquilos. Se han perdido puestos de trabajo, no hay ningún tipo de duda. Acabo de leer, antes de venir, para qué estaba leyendo lo que son los puestos de trabajo en el sector de construcción. El último dato que estaba disponible era el de agosto, había alrededor de, pongamos una base 100 de trabajadores y ahora eso bajó al mes siguiente a un 95. Es decir, se perdió un 5% de puestos de trabajo en el sector de construcción en toda la Argentina en un solo mes. Es decir, la gente está sufriendo porque el dinero le alcanza menos y porque ahora hay menos posibilidades de encontrar una posición laboral. Hay un efecto precio y hay un efecto cantidad. Es decir, que lo peor no pasó todavía. Lo que yo creo es que estamos a punto de tocar fondo, pero que no vamos a salir a flote muy rápidamente. Está bien. Bueno, está clarísimo. Muy claro. Gracias, Daniel. No, al contrario. Y lamentablemente las noticias no son las mejores posibles, pero bueno, eso es para que me sigas invitando. Sí, por supuesto. Es un honor para mí tenerte acá en nuestra mesa. Gracias, Daniel. Hasta el próximo encuentro. Gracias.